Hola, soy Montse Martí, CEO de Martiderm, una empresa familiar de segunda generación dedicada a la producción y venta de productos dermocosméticos en todo el mundo. Aunque nuestra vocación es cuidar la piel, vamos más allá. En esta agroecrisis, donde el bienestar de las personas es esencial, estamos tratando de resolver a tres grupos que consideramos clave. Los primeros son nuestros empleados. Por un lado, facilitando su seguridad con información sanitaria y comunicaciones constantes, reorganizando los equipos y facilitando el teletrabajo. Por otro lado, cuidando su motivación. Así, durante el confinamiento, hicimos un vídeo bajo el lema Juntos más fuertes, donde participaron más de 80 personas de la empresa. También hemos promovido para ellos actividades de Smartaging y los mantenemos al tanto de todas las actividades solidarias que estamos haciendo. El segundo grupo son los que están en primera línea, aportándoles con nuestros productos soluciones útiles para cuidar su piel, castigada por el uso de gafas, mascarillas y geles de manos, así como para recuperar las piernas cansadas debido a los largos días de trabajo, entre otros. Así, hemos hecho y todavía estamos haciendo donaciones gratuitas a Cruz Roja, además de 1.500 farmacias, a 40 hospitales entre España y Portugal y recientemente a los pacientes alojados en los hoteles. El tercer grupo es el de nuestros clientes y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Siguiendo nuestra filosofía Smartaging, basada en el cuidado general de las personas para acompañar el paso del tiempo, hemos lanzado una nueva web con consejos saludables sobre la piel, el deporte, la cocina y el bienestar y hemos incluido un servicio personalizado de Skin Coach y esta información está disponible en las redes sociales. Además, tenemos la crema de manos, un producto solidario que destina desde hace más de 10 años el 100% de sus beneficios a proyectos de ayuda. Estamos planeando ampliar esta familia de productos. Os mantendremos informados. Muchas gracias. 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 Gracias.